¿Qué es el encuentro digital CNN? Y también del acceso a capital para fundar empresas porque dicen que no es suficiente tener una buena idea, sino cómo implementarla. Entonces la persona que va a darle capital a ese que tiene una buena idea y un buen plan probablemente sabe dónde está poniendo el dinero. El que solo tiene una idea puede que quede en idea nada más. Silvina Moschini es CEO y fundadora de SheWorks, también fundadora de Transparent Business. Se dedica mucho al tema de levantar capital para las mujeres, ¿no? Y además, uno de los logros de los últimos meses, Silvina, fue... La primera mujer en llevar una compañía a estatus de unicornio. Le llamamos el unicornio rosa porque fue de una mujer, pero es básicamente llevar la compañía a una evaluación de mil millones de dólares, que es un punto bien importante, Guille, porque una vez que llegas a eso, las cosas se vuelven más sencillas para poder acceder a más capital y poder llevar las compañías a otro nivel. Claro, ahora todo el mundo está mirando las acciones de Tesla, ¿no? Pero tal vez hace unos años, cuando todo comenzó, apenas conocían el nombre. Entonces, ahora hay muchísimo interés. ¿Pero por qué unicornio? ¿Dónde se desprende ese concepto? Mira, Guillermo, un unicornio es una figura mágica. Dicen que es una figura sumamente especial. Y en el mundo de los negocios, porque tiene otras connotaciones también, una de las inversoras de capital de riesgo, en una ocasión, los denominó así a los negocios que lograban tener una evaluación de mil millones de dólares con capital externo, que tenían menos de 10 años, que tenían una base tecnológica, y que son esos negocios que tienen la naturaleza transformacional de convertirse en empresas que pueden escalar de manera vertiginosa, como son las empresas de base tecnológica. Y Silvina Moschini comenzó hace muchos años su carrera internacional, profesional, no necesariamente alineada con lo digital, porque en su momento no era algo que existiera, ¿no? ¿Cuántos años te llevó llegar a la posición que estás hoy? Uy, yo pensé que me ibas a preguntar cuántos años tenía. No. Gracias, gracias por eso. Bueno, mira, nosotros comenzamos esta compañía con Alex, mi socio Alex Fonanikin, en el año 2012. Pero antes hice una carrera de muchos años en el mundo corporativo, me vine a los Estados Unidos en el 97 para estudiar, estudié comunicaciones y trabajé para compañías que fueron muy emblemáticas en su momento, las cosas de la vida hicieron que ya no existan como el caso de Compaq, y también tuve la oportunidad de ser parte del equipo de liderazgo de una compañía muy icónica del mundo de Internet. No sé si te acordarás, en el año 2000 el mundo se dividía entre los .com y las brick and mortar, o las empresas que eran de ladrillo. Claro. Y yo fui parte del equipo de liderazgo de Patagon.com. Así que este es un camino de mucho tiempo, donde tuve la oportunidad de aprender, de quienes crearon compañías que escalaron, en el caso de Patagon se vendió en casi 800 millones de dólares al Banco Santander, y donde me apasioné por la tecnología, por el enorme poder que tiene la tecnología de cambiar la vida de la gente, en particular en lo que hago yo, cambiar el acceso a trabajo, sobre todo para las mujeres que fueron las que más se vieron afectadas en el mercado laboral y sobre todo en la pandemia, y ahora también el acceso a capital para que haya más emprendedoras que creen compañías. Pero no pasa de la noche a la mañana, son muchos años, y el estar listo cuando se presenta la oportunidad para poder tomarla. ¿Y cuáles serían las características fundamentales para lograr, vamos a decir que en forma atemporal, porque tu inserción fue temprano, como Coca-Cola, el que pega primero pega dos veces, pero ahora cuando está todo establecido, ¿cuáles son las características que tiene que tener una emprendedora para poder tener éxito y de golpe llegar a esto, a un unicornio? Una emprendedora y un emprendedor también, a veces a las emprendedoras nos toca primero convencernos a nosotras mismas que podemos traer cambio que sea verdaderamente transformacional, porque padecemos de algo que puede parecer ridículo, pero que nos pasa a todas, a mujeres de todos los niveles, incluyendo jefes de Estado, que es el famoso síndrome del impostor. Para poder llevar cambio de verdad, lo primero que tenemos que hacer es convencernos de que somos capaces de hacerlo. Así que esa es una de las cosas que es súper importante. La otra es el pensar en grande, el pensar que los únicos límites que nosotros realmente tenemos son los que tenemos en nuestra cabeza, y como decías, Guillermo, las ideas son muy importantes, pero lo que realmente hace la diferencia es cómo llevamos esas ideas a la realidad. Ser un buen líder, construir una tribu, desarrollar capital social, hacer amigos cuando uno no necesita amigos, crear un network que te apalanque, que te eleve, pero sobre todo el cortar mucho de esto de lo que se habla de apoyar a las mujeres cuando se dice, yo creo en el empoderamiento económico y te dan consejos. Las mujeres no necesitamos consejos, necesitamos negocios, necesitamos contratos y necesitamos capital para poder hacer una diferencia. Y lo importante es el tener la convicción de que podés traer un cambio transformacional, hacer una compañía que esté centrada en aportar valor, en tener un propósito, pero sobre todo también en generar valor para la comunidad y para tus accionistas. Ellos son los que van a recibir el beneficio final del éxito de tu compañía, son tus aliados principales. Y antes no pasaba. Antes, cuando yo fui a levantar capital, iba a los fondos de inversión, no me daban dinero. Por eso tuve que, como dicen en inglés, scare the rules, ponerle la falda a las reglas o doblarlas sin quebrarlas para poder convertir mi compañía en una compañía de mil millones de dólares, hoy 1.6. Y cuando mencionabas el síndrome del impostor, a ver si lo capto bien, es que uno cree que en realidad uno no está capacitado y que la gente observa la capacidad de uno que uno no la tiene. Entonces uno está autoconvencido, no, no, yo no soy capaz. Es eso, ¿no? Sí, totalmente, Guillermo. Las mujeres nos pasan mucho porque tenemos como un diablito que nos habla en la oreja, que cuando logramos algo pensamos que tuvimos suerte o tratamos de minimizar nuestro aporte, nuestra contribución. Y creo que tiene que ver mucho con algo que dije recientemente en una nota en la BBC, que es que el liderazgo de mujeres, aunque hoy parece que se celebra mucho, en realidad sigue siendo antipático. Desde pequeñitas, el liderazgo de las mujeres, el ver a mujeres teniendo participación activa, construyendo en mesas de decisión. Las mujeres tenemos una muy mala relación con el poder y con el dinero, no porque no lo gastemos, nos encanta gastar el dinero. Pero hablar de dinero y tener la capacidad de generar ese dinero y de utilizar el dinero como un factor de transformación o de cambio no está tan bien visto por la sociedad. Las mujeres no nos llevamos bien cuando vamos a pedir dinero, pedimos de menos, porque sentimos que casi cuando nos dan dinero nos están haciendo un favor. Y tiene que ver con eso que mencionas, el síndrome del impostor. Yo creo que los hombres, muchos hombres también, lo único que existe ese concepto de el boys club, el club de los chicos, que somos amigos y que cuando ves las películas, por ejemplo ahora en The Crown, que estaba todo ok que el príncipe Felipe saliera con sus amigos a la noche, pero ojo, porque la otra que era mujer si hacía lo mismo se la percibía como una rápida, ¿no? Entonces, pero creo que los hombres también lo tienen últimamente y recuerdo eso, el síndrome del impostor lo pusiste en concepto, yo no sabía que existía ese nombre, pero me acuerdo varios, inclusive presentadores de la televisión, que cuando se hicieron famosos sin saberlo, llamaban a la madre por tiempo y decían mamá, mamá, ¿viste el artículo del diario sobre mí? Como que no podían creer, y era un nombre que ya era parte de los medios de comunicación y eran hombres. Silvina, claro, acá mencionaste una palabra clave, networking, ¿no? Y debe ser también tener una persona que nos sirva de mentor, ¿no? Porque uno tiene que tener una especie de supervisor como para que nos guíe, sobre todo cuando son los primeros pasos. O muchos, y yo creo, Guillermo, que más allá de los mentores, porque también cuando eres emprendedor te pasa mucho que muchos te quieren dar consejo cuando lo que estás pidiendo es plata, y el consejo muchas veces viene de manera no solicitada, y muchas veces te dicen cosas que ya sabías que tampoco necesitabas, aunque cuando piensas en aquellas personas que son estratégicas en la vida de una, más que un mentor, piensas en un sponsor, en una persona que conoce tu negocio, que te conoce a ti, que tiene experiencia y que tiene una perspectiva, y que está dispuesto o dispuesta a elevarte. Y eso creo que hace una enorme diferencia, porque el mentor bien entendido se convierte con el tiempo cuando conoce a su mentí o a su protegido en su sponsor, lo eleva. Va y dice, tenés que conocer a Guillermo, porque Guillermo es el presentador más talentoso de la tecnología, de la innovación del mercado latinoamericano, y va, como dicen en inglés, vouch for you, ¿no? Como que va a poner, se arma la reunión, va, te acompaña, te eleva, y ese es el sponsor. Y creo que eso es clave, y no necesariamente tiene que ser uno. Tienen que ser, según el momento de la vida, varios, porque todos pueden aportarte en distintas cosas. Pero creo que es muy, muy importante también esa relación simbiótica del mentí hacia el mentor para también devolver. Y si no es al mentor, devolver a otros, ¿no? Crear esta cadena de favores o esta cadena de valor, en este círculo virtuoso donde alguien me ayudó a mí, y yo voy a ayudar a otro más. Voy a elevar a otra persona. En mi caso, apoyando a otros emprendedores, que es, como yo pude levantar capital, y pude hackear el sistema, y pude encontrar una manera creativa de hacerlo para llevar mi compañía a el siguiente nivel, a una evaluación de unicornio, ¿cómo voy a hacer yo para devolverle y hacer que otros también lo puedan hacer? ¿Cómo puedo apoyar? Como mentor, como sponsor, como emprendedor, como ser humano, porque al final del día es ser una buena persona. Si tenés algo que vale, lo tenés que compartir. Hay un cambio últimamente, porque en los años 90, las mujeres en posiciones importantes se tenían que masculinizar, desde cómo se vestían, a cómo se cortaban el pelo. Yo, a lo largo de los años que fui entrevistando figuras femeninas de alto nivel, a nivel político, etcétera, etcétera, notaba que usaban pelo corto, que hasta tenían una ropa en particular. Y eso ha cambiado, porque Silvina Mosquín, no tiene nada que ver. De hecho, ahora, Silvina, estás en un programa de unicornios que me gustaría que nos explicaras cómo es, porque yo creo que ese programa, y cuando digo programa, me refiero a programa con cámaras, ese proyecto está posicionando justamente a la primera mujer formadora de unicornios, vamos a decir, o que logra la posición de unicornios, que es femenina, que es extranjera, que no es nacida en Estados Unidos, y que está funcionando en el mundo anglo, en el mundo en inglés. Y lo importante es que hoy, Guillermo, gracias a Dios, y tal vez también acelerado por COVID, el liderazgo femenino se está poniendo de moda, porque ese liderazgo con femineidad, con intuición, con inteligencia emocional es el que mejor funciona en tiempos de cambio. Y no es una cosa femenina, no es una cosa de mujeres, es un tema de energía. Las personas LGTB+, también tienen mucho de eso, porque tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la capacidad de ver al otro y poder empatizar y no ponerse en un rol rígido del líder autoritario. Y yo tengo esta oportunidad porque siempre sentí que mi mayor activo no estaba en parecerme más a los hombres, sino en ser cada vez más mujer, en sentirme cómoda, pudiendo tener conversaciones de chicas sobre zapatos, sobre vestidos, sobre aretes, sobre peinados, el poder hacer deportes como me gusta y poder ser muy mujer y no por eso tener menos autoridad. Y creo que también es algo que es muy muy interesante, porque este cambio también está mostrando que uno no tiene que perder su esencia, que el liderazgo tiene muchas caras y tiene muchos géneros y que no hay mejores líderes por un género u otro. Hay simplemente ciclos donde se está trayendo más a la luz que determinados atributos que antes no eran percibidos son valiosos. Y hoy el de la feminidad, el de la emocionalidad, el de la empatía, el de la vulnerabilidad, que sí, tenemos más las mujeres que los hombres, pero hay otros grupos que también lo tienen, está de moda. Y tengo la oportunidad de liderar este programa, esta plataforma, Unicom Hunters, que va a salir al aire en mayo en colaboración con hombres y mujeres, una comunidad súper diversa. Mi otra colaboradora y socia es Rosy Gaumatao Ríos. Ella es una mujer que yo siempre digo que hizo más plata que Carlos Slim, porque su firma está en el 85% del circulante de los dólares en los Estados Unidos, es la ex tesorera de los Estados Unidos de América. Pero tengo también como partners también en este programa a Mo Bella, que fue el CFO de la Casa Blanca durante la vicepresidencia de Biden, a Lance Bass, también otro reconocido celebrity que fue parte de la banda NSYNC, para los jóvenes como nosotros seguro que les suena, y a mi partner Alex con Anikin también, y gente obviamente como Steve Wozniak, el emblemático fundador de Apple. Lo que buscamos ahí es crear una plataforma que permita democratizar el acceso a capital para startups, startups de fundadores diversos, startups de fundadores tradicionales, pero también dar a las personas que están del otro lado la capacidad de invertir en tiempo real en compañías antes de que lleguen a Tesla, donde ya van a ser muy caras. Es lo que vos decías de cómo hacemos para poder invertir en pre-IPO antes de que la compañía salga a bolsa, con televisión, entretenimiento y con tecnología. Así lo hacemos. Claro. ¿Y en qué plataforma sale al aire? ¿Cómo se accede al producto? Vamos a tener dos plataformas, una que va a ser el show, que es como si fuera el caballito de Troya que va a ser el programa, que va a ser básicamente donde se va a ver a un círculo de dinero que va a evaluar a los startups, a las empresas que van a presentar ahí, les van a hacer preguntas, va a haber todo un proceso de revisión de estas compañías, y quienes van a invertir van a ser las personas que a través de una aplicación van a poder poner su dinero e invertir en estos startups de la misma manera que lo podrían hacer las mismas personas que están en el círculo de dinero. Esto va a salir a través de streaming, estamos todavía negociando con quién va a ser nuestro socio, es decir, que va a vivir en internet, en el sitio unicornhunters.com, van a tener la transmisión, pero todavía estamos negociando con nuestro partner y también vamos a tener un canal vía televisión también para amplificar algo en la audiencia. Todavía no puedo contar eso porque estamos en el final. Está bien, está bien, está bien. Entonces, me imagino que habrá más información en unicornhunters.com, ¿no? Sí, y vamos a tener... Es en inglés, ¿no? Es en inglés, pero vamos a tener una edición de América Latina en español y vamos a tener emprendedores de América Latina pitchando en inglés a inversores de todo el mundo. Ya tenemos una base de datos de más de 60.000 personas que se pre-registraron para invertir en compañías pre-IPO y estamos cerrando alianzas también para crear programas de educación con universidades líderes en el mundo. Elegimos ya los tres primeros idiomas, pero lo vamos a llevar para educar también como parte de la currícula sobre oportunidades de inversión en pre-IPO stock o acciones de la compañía antes de que salgan a la bolsa y poder crear una compañía de medios con una compañía transaccional que sea como si fuera como una plataforma de crowdfunding pero en escala global combinando entretenimiento con negocios. Le decimos Enrich Statement, entretenimiento que puede hacerte rico. Enrich Statement, qué interesante. No sé si se dieron cuenta pero mientras ustedes estaban tomando café y yo también me estaba bañando para ir al CNN Center más temprano, Silvina Mosquini ya estaba haciendo negocios. Es evidente, es evidente. Yo dormido como una doquina acá mientras Silvina Mosquini se está montando a las rocas y está negociando con los grandes jugadores. Súper interesante. Y en cuanto al manejo de múltiples empresas, por ejemplo, me imagino que Estados Unidos es el mejor lugar del mundo para ser una empresa, ¿no? Sí, me encantaría decirte que en Latinoamérica también pasa. Están haciendo cambios en algunos países. Colombia tiene una muy buena regulación para acelerar el mundo emprendedor, pero no, falta mucho. Estados Unidos es fácil y la clave para manejar varias empresas es tener buenos equipos. Guillermo, al final del día lo más valioso que uno puede tener es el equipo, la gente que hace que la visión de un emprendedor se pueda convertir en realidad y la capacidad de atraer ese talento es uno de los regalos más importantes que un emprendedor puede tener, ¿no? Al hacer que la gente crea en uno y que se sume y que juntos co-construyamos. Por eso también el valor de una plataforma como esta donde vamos a la gente, gente como vos, gente como yo que dice tengo mil dólares y quiero invertirlo en una compañía como la compañía de la primera compañía que grabamos que es de una mujer americana que no voy a dar mucha visibilidad para mantener el factor sorpresa en el que todos Steve Wozniak, Mo, Bella, yo, Rosy Ríos, Lance Bass dijimos oh my god hay que ponerle dinero yo lo invierto y que invitamos a gente a que invierta también porque si mirás personas como Mike Walsh o Orn Michaels cuando Uber no era nada invirtieron cinco mil dólares al momento del IPO se convirtieron en veinticinco millones de dólares y estas cosas pueden suceder no todos los casos van a ser así pero no es parte del imaginario popular es parte de la leyenda real y viviente del mundo de los startups entras temprano en algo que despega and you are the golden boy el niño de oro voy a hacer dos o tres preguntitas rápidas antes de irnos Silvina Moskini tiene Bitcoin tiene Bitcoin y tiene Dogecoin ah ok alguno no muchos Dogecoin ok estas dos monedas virtuales solamente Ethereum no 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 por ninguna razón simple no no simple simple fue un bet porque tomé pagos en Bitcoin porque también para invertir en transparent business aceptamos este criptomonedas y así fue como me la adquirí yo no soy experta en ese tema creo que es una oportunidad pero es volátil y mi aversión al riesgo es tal vez un poquitito alta para este tipo de inversiones pero mucha gente que lo sigue ha ido muy bien Silvina si alguien puso 5 mil y después se convirtió en 25 millones ¿por qué no podés poner mil y tal vez se convierte en 5 millones en unos años ¿no? ¿por qué no también invertir en otras emprendedoras que están levantando capital y darle la chance de que puedan no bueno pero la clave está en la diversificación entonces uno por supuesto que tiene que diversificar en esta pandemia sabes que yo no por ejemplo ahorré mucho dinero para con comida con las cosas típicas mías por una cuestión de inversión y decidí ese dinero que ahorraba jugaba en la bolsa con él porque consideraba que la bolsa iba a bajar de hecho no bajó pero este pero lo hice y lo manejé en forma positiva haciendo algunos controles en la vida cotidiana pregunta número 2 la energía los vehículos eléctricos y toda la situación de manejarse a través de energía eólica solar etcétera ¿le ves futuro? tanto futuro que me compré un Tesla así que sí definitivamente creo fervientemente no solamente en las energías alternativas sino también en la responsabilidad que tenemos todos por el cuidado del medio ambiente claro que para mí es importante me encantaría yo vivo en Miami como sabes que se reciclara más que se tuviera muchísima más conciencia ambiental cuando vivía en Europa te ponían multa tenías la policía de la basura y si te pescaban haciendo algo fuera de regla venía una multa segura aquí no tanto pero yo creo que hay un enorme futuro de hecho una de las compañías que vamos a ver en Unicom Hunters tiene que ver con arbolitos que cuidan el medio ambiente y que no tienen hojitas tradicionales no voy a contar los detalles pero vamos a tener mucho de eso te voy a apretar un poquito con el tiempo porque ya nos tenemos que ir pero entonces tu primer auto eléctrico fue ¿cuándo? el Tesla lo compré hace tres meses bueno no lo compré es un listo ¿por qué no le preguntás a Guillermo Arruino desde cuándo maneja un auto eléctrico? ¿cuándo maneja Guillermo Arruino un auto eléctrico? 2013 qué grande sos mi ídolo bueno vamos ahora a la otra a la otra pregunta ¿te parece que por cuestiones profesionales se puede manejar una relación de pareja a distancia? hay mucho mucho conocimiento popular al respecto ¿no? entre números y demás y canciones de Maluma yo creo yo creo que si la relación es una relación basada en comunicación en confianza y en el poder generar encuentros que agreguen valor es posible pero al final del día tenés que encontrarte porque no al final lo que mantiene la llama viva es el contacto exacto bueno y la pregunta final Silvina es ¿pensás en trabajar toda la vida o tenés planeado por ejemplo el retiro la jubilación el decir bueno un día cuelgo todo y me voy a dedicar a tomar margaritas en la playa yo tengo 25 años no puedo pensar en la jubilación no pero me refiero a largo plazo así como muy a largo plazo definitivamente yo no quiero trabajar toda la vida quiero crear valor siento que tengo una misión en este mundo y que tuve la suerte de tener un regalo de la vida de Dios que es el poder ver oportunidades y el poder crear cosas que mejoran la vida de la gente y si eso también trae dinero fabuloso para que no tenga que pensar en el dinero y pueda dedicarme a cuidar a Roxy a Belma a Sasha a mis perritas a mis aijadas sobrinas y poder ayudar a que otras personas puedan lograr sus sueños y el síndrome de impostor ¿lo viviste en algún momento o no? lo vivo todas las semanas siempre tenés que hacer ajustes nunca te curás de eso lo único que cuando te mirás al espejo y te pones objetivamente a pensar qué es lo que estás trayendo sobre la mesa qué es lo que estás aportando y ves lo que valés te das cuenta que se te tiene que pasar que tenés que combatirlo y que está en vos conocerte y saber lo que podés hacer pero sí nos pasa a todos Guillermo seguramente a ti con todo tu éxito y todo el reconocimiento y todos los autógrafos que te piden en la calle o que te piden por internet alguna vez pensás que tenés o no tenés lo que hay que tener la seguridad es que sí lo tenés pero a veces ese diablito nos habla mucho tal vez era más presente cuando era más joven pero Silvina Moschini unicornhunters.com para ver el proyecto nuevo de Silvina ella es CEO y fundadora de SheWorks y también fundadora de Transparent Business Silvina gracias por hablar de la democratización del acceso al capital y también los unicornios hasta la próxima hasta la próxima Guillermo encantada de acompañarte y saben que esto es un proceso esto es algo en lo que hay que hablar constantemente porque son patrones nuevos hay que cambiar la ficha esa que nos metieron de chicos a nosotros y hay que cambiar justamente esos preconceptos y modernizarnos soy Guillermo Arduino hasta la próxima ¿no?